Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en esta tarde, gracias por seguirnos a través de las redes sociales, arroba el punto crítico, esto en Twitter y por supuesto en Facebook.com diagonal el punto crítico. Tenemos hoy, como le comentamos al inicio del programa de esta emisión, una entrevista, agradecemos mucho que nos tome la llamada la senadora Silvia Garza Galván, senadora del PAN por el Estado de Coahuila, y bueno, pues el tema que queremos preguntarles precisamente acerca de esta masacre que sucedió allá en su estado, el estado que ella representa, en Coahuila. ¿Cómo está senadora? Qué gusto saludarla, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Rubén, muchísimas gracias por el espacio y pues a la orden. Pues queremos conocer los pormenores en su voz, senadora, sobre que la PGR atrajo la investigación del caso de Coahuila. Estamos solicitando en un punto de acuerdo a la Comisión Permanente, precisamente que la Procuraduría General de la República atraer estas investigaciones de estos hechos delictivos que ocurrieron el pasado 18 de marzo del 2011 en el municipio de Coahuila. Ya es mucho tiempo y no hay una respuesta oficial que convenza precisamente a todo este grave problema que existe y existió a partir del 2011. Y algo muy importante que tengo que destacar es que hay un ciudadano que se llama Armando Guadiana Tijerina que denunció dichos actos ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Y es precisamente el motivo de este punto de acuerdo donde le solicito al presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, atender la denuncia presentada por este ciudadano coahuilente ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya y es relativo a los hechos ocurridos en el municipio de Allende. ¿Qué pasó en Allende? ¿Qué se presume que pasó en Allende? En ese lamentable 18 de marzo del 2011 se habla de que fueron víctimas de actos muy graves en contra de los derechos humanos, por supuesto, el homicidio, la tortura, la desaparición forzada y el secuestro. Y ante ahora tanta publicación de diferentes medios donde se habla que se presume que en el penal era negra del mismo Estado, que era negra en nuestra frontera en el Estado, una de nuestras fronteras, sirvió para desaparecer y asignar a estas víctimas. Creo que es muy lamentable lo que pasó, muy grave, y es por eso mi petición de que la TGR entre y atraiga este caso y que las investigaciones sean hechas por ella. Así, da una certeza en realidad de qué es lo que pasó al momento de que él tome todos los datos y haga la investigación que se requiere. Estuvo un caso muy grave donde, como usted lo está comentando, senadora, más de 300 personas fueron víctimas de homicidio, tortura, desaparición forzada, secuestro. Al parecer llegaron hombres armados, amedrentaron, destruyeron pertenencias, propiedades. Obviamente la autoridad desapareció totalmente y bueno, se presume que fue una venganza por narcotraficantes. Usted ya hizo el llamado al presidente Enrique Peña Nieto, senadora, y hasta el momento no ha recibido pues ni una respuesta. No podemos permitir que siga esto. Esto no es una cuestión política, independientemente de quién gobernaba en la República, en el Estado o en el municipio. Esto es una cuestión que no se ha dado una respuesta a algo tan grave que pasó aquí en Allende, Coahuila. Y así es que necesitamos que hagan su chamba. La PGR necesita traer el caso y que ellos se pongan a investigar. Es más, no sé cuál sea la razón porque no haya entrado, porque después de tanto tiempo necesitamos estar pidiéndole que se meta en este asunto. Tu servidora, por supuesto, que ahí está en el siglo de Torreón, desde el 2014, donde hablé del asunto. Y el asunto es que, mira, he tenido algunos acercamientos con gente del lugar y obviamente tienen mucho miedo. Aún de que ha pasado muchísimo tiempo, cinco años, no se atreven, sí, sí, a platicar, pero no a ni siquiera mencionar su nombre, ni siquiera afirmar algo, ni siquiera hacer una petición. Esto es un miedo, que hay un ambiente raro, un ambiente escosor, un ambiente fétido. Ahora, senadora, también nos gustaría preguntarle, pues esta situación lleva buen rumbo o apenas se está haciendo el reclamo otra vez o simplemente digo porque para la situación, para lo que sucedió tan grave, pues es para que se haya tomado cartas en el asunto desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, por eso vamos a tener que ver qué resuelve la permanente. Hasta ahorita no me ha llegado a mí ningún oficio de qué es lo que decidió la permanente hacer. Espero que pase sin problema alguno, por unanimidad, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con el apoyo de todos los diputados y senadores de todas las fuerzas. Por la verdad, por saber qué pasó, por justicia al pueblo de Coahuila, pero sobre todo al municipio de Allende. Esto creo de... Bueno, confiable, en pocas palabras. Muy bien, pues aquí en el punto crítico están abiertos los micrófonos, le estamos haciendo eco a su demanda, senadora, y estaremos muy al pendiente de que no pasen más años, ojalá, ojalá se haya pronto resultados a que la PGR atraiga este caso de la masacre en Allende, ahí en Coahuila. ¿Desea usted agregar algún comentario más, senadora? Solamente dártelas gracias. Muchísimas gracias por este espacio tan importante. Y bueno, pues es un tema que es un tema delicado, es un tema grave, es un tema sensible, y que necesitamos una respuesta. Un fuerte abrazo y que tenga muy buen día. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tenemos el reclamo por parte de la senadora del PAN por el estado de Coahuila, Silvia Garza Galván. Y bueno, pues una situación que definitivamente no debe de quedar impune. Así es que lo seguimos denunciando y se hace el llamado a que, como dijo la senadora, pues se pongan a hacer su trabajo realmente. Imagínese usted esta situación, esta situación donde muchos, muchas personas, como lo decíamos, hombres fuertemente armados, amedrentaron, destruyeron pertenencias, forzaron a decenas de familias. Imagínese a usted a salir de sus hogares sin que nadie se diera cuenta. Parece prácticamente que por allá no pasó nada. Lo privaron de la libertad a muchas personas. Y bueno, pues es una situación que hay que darle continuidad y qué bueno que la senadora nos tomó la llamada para platicarnos acerca de esta situación. ¿Cómo va? Bueno, pues amigos, Radio Escucha son las cinco de la tarde con treinta y dos minutos. Esto es El Punto Crítico. En un momento continuamos. Sigue escuchando.